Vamos a ver Esta es Hoy ha estado muy bueno El nivel de la historia La historia de Sebastián La historia de Andrés Vamos a ver qué pasa ¿Aló? ¿Aló? Hablo yo con La señora K Hola Mi César ¿Cómo estás? Hola querida Victoria ¿Cómo estás tú? Hay 150 Súbame el rating Súbame el rating Terminemos en 180 170 Bueno está Como tú sabes Tengo muchísimas historias Muy interesantes Sí Pero bueno Vamos a iniciar Esta Esta línea contigo Bien interesante Que me pasó hace muchos años Como tú sabes Que yo soy periodista Estoy en Colombia Bueno Para no alargar mucho el tema Estaba yo en el último semestre De la Universidad de Bogotá De periodismo Perdón ¿Usted es colombiana? Sí No lo había notado Llevo 20 años acá Y conociéndote como 12 Igual que Opesoa Ya dale Así que bien Bueno Estaba estudiando periodismo en Colombia Y estaba por terminar Pues ya faltan tesis Y me puse a investigar Sobre el satanismo en Colombia Porque el satanismo en Colombia Es un elemento Están los mayores sacerdotes Y papas negros O sea Es un país Que tiene mucha originidad Uf Tenemos magia De todos los colores De todos los tipos De todas De todo Colombia Es un país muy potente Muy muy potente En todas las áreas Y decidí meterme Este tema De satanismo en Colombia Como tesis De periodismo Porque pues yo no creía Mucho en este tema Y pues Creía que Los satánicos Eran Personas con problemas psicológicos Desde niños Y tenía todo un porqué De sus reacciones Entonces Empecé a hacer mi tesis Y contacté Por medio de X personas A los A los líderes satánicos De Colombia ¿Contactaste a los líderes Satánicos de Colombia Como para hacerle Un entrevistito Algo así? Sí, sí Yo estaba haciendo Como tengo mi tesis Porque Yo quería Constatar el área social De por qué Hacían este proceso Satánico Tan potente Porque en Colombia Las especias Satánicas Son muy poderosas Muy, muy, muy Potentes Son líneas Pero wow Que no tienen ciberno Igual que México Muy potentes Bueno Llegué a los A escalar Los puntos De esta línea En Bogotá Y tuve la oportunidad De conocer Dos discípulos Llamémoslos así Duros En Bogotá Que manejaban Unas líneas Importantes De esta De esta Redicción De esta Línea De esta línea De creencia Porque Aunque tú no lo creas Yo la respeto La veo como Veamos un segundo Victoria Porque curiosamente Y esto pasa siempre Que hablamos del diablo La transmisión Se detuvo De hecho Déjame hablar De hecho Con producción Leo ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Sí Entonces se frenó Es bastante complejo Pero bueno Sí Siempre Siempre me pasa esto Cuando Bueno Te estaba contando Que hice el contacto Con estas dos personas Muy de negro Tendrían unos 25 años Más o menos Y Me reuní en una cafetería En Bogotá Y pues comencé A preguntarles Ellos me comentaban Mucho de su tema Y yo Que yo así era Pues reírme Haciendo Como que Esta gente está bien Loca con sus creencias Y bueno En esa época Yo me estaba leyendo Un libro El Necronomitrón El Necronomitrón Efectivamente Esa Necronomitrón Que no lo pude terminar Nunca Porque se potenció Contra este tema El caso es que Me invitaron A una misa negra En Bogotá Y yo acudí Sí Por primera curiosidad Llevé Una grabadora Esta de Esta de periodismo De hace 20 años Un segundo Victoria Sí chicos Efectivamente Hubo una pausa Para Villanueva Silvia Babich Adriana Elizabeth Mónica Mira Mónica dice Que acá Nada Se queda Porque hay una pegada A la pantalla Dice Marcelo Sí se congeló Está buena la historia También te dice Carlos y Fuentes Pero sí Efectivamente Una pausa De 15 segundos Inexplicable Yo pensaba Que se caía Ya el programa Pero volvió La señal Y es porque Siempre que hablamos De este tema Del satanismo De el diablo En términos más duros No infantiles Pasa esto Por favor Victoria Continúa Bueno El caso es que Asistí a A este tema De la misa negra En ese momento Hace 20 A ver Digo yo 22 años atrás Pues yo no No era muy creyente Estaba metida En una onda De búsqueda Y entonces pues Dudaba de todo La misa negra La que existía Fue muy potente No hubo sacrificio De ningún De ningún animalito Pero la ofensa Con velas Y todo Era muy Una cosa tremenda Yo me salí De este proceso De la misa Porque me parecía Que no me No me parecía Correcto Con mi creencia Católica Días después Me volví a hacer Un escondición satánico Para terminar Pues mis preguntas De periodismo Y yo me reía Le decía Yo creo Y confirmo Que ustedes Todos Curiosamente Tienen un problema Con los padres Con drogadicto Con drogadicción Y niños Que fueron abandonados Desde toda la vida Y este tipo Se quedan mirando Y dice Ok Nos volveremos a ver De una manera Muy amenazante Y pues bueno Yo viví en esa época Sola Por mi apartamento De solteras Y el miércoles De esa semana Yo tenía Una perrita Que decía Conmigo Un apudo Y a las Dos o tres De la mañana Recuerdo Que era la primera vez Despertó La perra Saxo Desalzada Y yo salgé También Cuando Vi un Un bicho Talgo Pequeño Pequeño En la esquina De mi cama De ser familiar La perra No te iba a preguntar Nada que ver Con si empezó Un mono chico No Pero este no estaba En la hora No Era un mono Hace cuenta Como el del tío Cosa Del otro Cosa No En serio No No era el tío Cosa Era el otro El hermano Ah El peludito No El calvo De cuenta Era así Ah El tío Lucas Ese Perdón Versión La transmisión Se puso en pausa Se reanudará En breve Ahí está Ahí se reanudó Ya Por favor Victoria Termina rápido Porque esto puede volver a pasar De nuevo pasó de nuevo Chuta madre Espérate Ahí se activó Ya Chicos Conclusión Eso Por favor Le pedí a Victoria Que terminara rápido Porque Esto es raro Raro Se está cortando la señal A cada momento Rarísimo Bueno Así que por favor Bueno El tema es que Por 15 días Vuelve a suceder Esto ya era el maldito Mi personalidad Cambió muchísimo No me podía acercar A las instituciones No podía entrar Por muchos años Cosa que a ti te consta Esto me pasó Es un proceso Medio heavy Y Después de estos 15 días Yo me encontré Con él de nuevo Y me dijo Te gustaron mis amigos Te gustó mi gente Te visitó Los miércoles Y yo Quedé ahí Wow Como ¿Qué pasó acá? Yo corté O sea literalmente Te enviaron Demonia Para que yo creyera En realidad Que con esto No se mudaba Conclusión del tema Obviamente Yo escribí todo esto Y puse al final Que yo respetaba Y lo respeto Realmente Hasta hoy El día de hoy El punto opuesto A lo que Podemos estar creyendo Pero la consecuencia De todo esto Es que obviamente Me dejaron Una semilla De mi espíritu Muy tremenda Que me acompañó Por muchos años Hasta el 2000 Que se me realizó Un exorcismo Tranquil Muy potente Espérate Me está diciendo Que literalmente Que actes Posesa Según los estándares De la iglesia católica Sí, sí, sí Y por haber asistido A esta jugada De las luchas satánicas A ver Me han metido En un tema Que yo estaba preparada A ver tu lado Porque verte con ellos Es súper serio Se declaran enemigos Por la falta El respeto Que ustedes tienes ¿Entiendes? Y obviamente Yo te sufrí Las consecuencias Por muchos años Diez años De todo esto Voces Ataques Energéticos Ataques físicos Arañazo Un montón de cosas Que tú recuerdas Que pasaban conmigo Siempre Sí De hecho Las reacciones Que tenías Por ejemplo Al entrar en terreno sagrado Yo solo Lo vi Lo fui testigo Y gracias a Dios Obviamente Conocí Muchas personas Que me llevaron Cristianos Full En el 2010 Que se me realizó Un exorcismo Pero tremendo Que yo De verdad No querría Y donde Obviamente Me descubrieron Los entes Que se reflejaron En sueños Bueno Eso es otra historia Pero El tema es que Si existe Yo los sentí Ahora bien La gente dice Porque yo prendí la luz De donde estoy Yo generalmente Transmito Oscura Victoria Pero es que La gente No sabe algo A ver Les voy a mostrar Fíjense Yo siempre Tengo un vasito Para mojarme La garganta Etcétera Mientras Agua Transmisión Y este vaso Se dio vuelta Solo Ok Entonces Por eso Tuve que encender La luz De la pieza Se los muestro Chicos No es mi intención Ganar Rating Con un choco barato O algo así Así que Como les digo Eso me hizo Prender la luz Ok Por si acaso Pero Chuta Claro Lamentablemente Victoria No podemos A ver No podemos Conversar más Porque Como te digo Pasan cosas raras Cuando uno Tira esto Tú sabes Que estos temas Autonicados La gente Ya flote Hay que tener Respeto Obviamente Pero bueno Será un gusto Volverte a tener Volverme a Involucrar En este programa Que me encantó Y hay muchas Muchas cosas Pero hoy día César De verdad Es hacerle Entender a la gente Que tenga cuidado Y tú lo sabes Muy bien En donde pisan Y en lo que creen Y aunque Tengo lo que Estamos siendo Resteados Como Casados Diariamente Y bueno Soy testigo Y fiel Fiel testigo De esto De rehabilitar Mentalmente A la gente Respecto al concepto Que tienen De este mundo Así que Ha sido un placer Haberte tenido No Igualmente Amiga mía Igualmente Y bueno Y bueno Cuando Cuando puedas Hablamos Sería Muy interesante Tener Tentas pruebas Físicas Fotográficas De audio Y todo esto Así que Mira Recuerda Mira Lo que vamos a hacer Es otra cosa Victoria Yo el sábado Tengo un taller De exorcismo Y me gustaría Invitarte a participar Para que digas Tu testimonio Ahí No Genial Eso vamos a hacer Tengo fotografías Tengo videos Testigos Me parece Vamos a prepararlo Bien Me hicieron uno Me hicieron uno Así que Feliz de colaborar Vamos a prepararlo bien Y aprendan a exorcizar También Eso Te pasaste Victoria Un abrazo Eso Un abrazo Y Salud De los negritos Ya pues Un abrazo Gracias Te pasaste Chau Wow Chicos Realmente Fue heavy Como les digo El vaso Lo tenía Ahí Y simplemente Se volcó